La mayor cantidad de cabeceras municipales no pavimentadas, con su acceso no pavimentado, resultó ser en Oaxaca y ahí empezamos en 2019 este importantísimo programa prioritario. En el caso de Oaxaca hay más de 188 cabeceras municipales y un número importante de comunidades que están asociadas con las cabeceras municipales, que era importantísimo desde el punto de vista de desarrollo social el poderlas comunicar.